o la preves como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy chicos vamos a probar die after creo que así se pronuncia espero que sí por el amor de dios es un jueguito que está completamente gratis en android vale y que pesa solamente 500 megas de hecho nunca lo he jugado mucho me lo recomendaron dije bueno vamos a probarlo a ver qué está a ver qué a ver qué tal está sabes es un típico juego de supervivencia chicos a mí me flipan los juegos de supervivencia así que bueno decidí darle una oportunidad de este y vamos a ver qué tal está sabes el tráiler al mismo es muy bueno pero ya veremos vale o sea nada que ver con el tráiler vale si ustedes ven el tráiler este juego amigos completamente diferente pero bueno bueno prácticamente es el típico juego sabes de de forma satelital y demás que tienes que farmear cositas pero bueno vamos a darle una oportunidad a ver si realmente destaca a comparación del resto y si realmente vale la pena no vale lo típico no tienes que farmear aquí cositas vale claro que si yo te farmeo toda pero hoy un tutorial o algo así vale que tengo que recolectar vale 12 de pino eso es lo que me pone ahí para los 12 troncos de pino supongo yo vale esto un zombi por si oye si a ti te gustan los zombis pues sabes que aquí en este juego si los hay vale así que bueno es un plus que bueno puede venirle bien a muchísima gente vale perfecto vamos a seguir farmeando vallitas que fibra que etcétera vale perfecto y aquí está nuestra casa no ojo que está pasando a vale vale tenemos que respetar a esta no vale supongo yo que ojo ojo cuidado pero bueno bueno pero pero bueno cuántos salieron amigo pero pero espérate o sea estoy en pelotas amigo qué crees que haga yo estaba farmeando tranquilo un tronco y de repente vean cuántos zombis tengo atrás increíble pero bueno pero bueno pero bueno chicos salió uno mamadísimo no 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 pero bueno chicos quieren que yo haga no tengo arma no tengo nada tengo una asha nada más bueno tengo esos puños nada más que me son de fierro quién sabe qué pero bueno pero bueno pero bueno chicos pero bueno o sea que quieren que yo haga este juego es muy de acción aquí tengo bueno encuentro un refugio pero aquí está no y esta chavala me defiendo que se dio defenderla ella ella me va a defender a mí sabes usar así de triste mi vida amigo pero bueno chicos o sea llevo un minuto jugando y hay putasos y estos son lentísimo pero ahorita estaba súper rápido todo a ver a ver me va a pegar este zombi no claro que sí o sea a ver defiéndeme no a ver déjame le pego vale perfecto es que ya trae una porra yo no traigo nada yo soy un pobre diablo sabes vale perfecto bueno bueno esto que es nada vale perfecto vale bueno pues el jueguito se tornó se tornó se tornó se tornó ya se tomó bastante raro y bastante frenético ojo un arma ojo 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 chicos ojo 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 ahora sí a ver dónde están ahora sí ahora sí a ver venga 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 ahora sí no les tengo miedo ustedes me van a tener miedo pero bueno ese es un amarillo que es pechetado está chetadísimo ojo subí de nivel sin hacer nada sabes o sea de plano no hice nada y subir de level y la morra pero bueno morra por favor pégale sé que estás enamoradísima de mí y mi vista y mi imagen te desconcentra bebé pero ahora vamos a investigar los zombies esto que es amigo oreja pero yo porque quiero una oreja ya tengo dos sabes o sea porque quiero otra oreja más vale o sea puedes farmear los zombies hay armas como lo puedo ver notado y obviamente se va gastando perfecto oye nada mal pinta el juego es bastante bueno es a ti tengo un tan así te gusta si a ti te gustan los juegos así estilo de vista satelital de supervivencia de farmear con zombies oye puede ser un juego bastante interesante para ti la verdad de encuentro un lugar para el refugio pero bueno ya encontré ese lugar no que quiere que haga al respecto y esta morra que quiere amigo porque me está siguiendo para todos lados os hace es como mi ex no que me sigue para todos lados vale y aquí puedes crear cosas hachas picos porras que tiene como su sistema de enegramas no que cuando subes de nivel se van desbloqueando cositas no oye bastante bien amigo me gusta lo que veo este juego pesa 500 megas ojo y este y este este está grandísimo es un vista súper grande súper chetado eh quieren que mate todos los zombies o qué pasa a ver completado creo que era el último vale vale por eso me seguía la morra no o sea no era por mi belleza sino porque quería que la protegiera de la horda de zombies no supongo yo que cuando vaya avanzando en el juego la horda de zombies que van a aparecer va a ser macheta no va a ser más grande y demás no así que supongo yo que me tengo que preparar sabes pero aquí está mi refugio vale que puedo armar aquí vale carne y piel y cositas varias vale perfecto me puedo llevar la piel porque ya no me caben huecos huecos de hecho y aquí es el cajón no donde puedo guardar cositas y demás no vale perfecto bueno ah vale aquí recolecto experiencia vale vale con experiencia pues sube de nivel y con el nivel pues desbloqueo más cosas que puedo construir no un sistema bastante básico que es típico de los juegos de supervivencia de este estilo pero que bueno si la fórmula funciona amigo pues no la cambies no ahora vamos a crear un un saco de cuero que con este saco supongo yo vale me aumenta los espacios supongo yo que después va a haber una mochila más grande y demás no pero bueno todo a poco a poco no por lo pronto tenemos más espacio y demás ahora quiere que haga una fogata y ocupamos bastantes cosas para hacer una fogata de hecho ocupamos bastantes cosas de hecho coloca la hoguera dice vale vamos a recolectar cositas para hacer nuestra hoguera y demás y demás vale aquí está su amigo farmear sabes me gusta farmear en los juegos de supervivencia de hecho para mí es el mejor género que hay o sea juegos de fútbol de carreras de pelea etcétera bueno están bien pero un juego de supervivencia me flipa me cita me calienta me pone cachondo eh aunque bueno hay mejores juegos de supervivencia que este claro que sí sabes de este mismo estilo eh pero bueno esta este juego tiene pinta bastante bien ya veremos después pero por lo pronto va bastante bien eh lo recomendaría bueno pues todavía no pero porque es el típico juego sabes pero bueno ya después veremos eh vale perfecto ahora sí ya la puedo hacer vale perfecto quiero vale perfecto aquí la pongo vale la puedo colocar donde me salga de las pelotas no básicamente no vale perfecto pero la quiero colocar aquí en el medio perfecto amigo me gusta esto me gusta tener esta libertad de colocar lo que yo quiera donde yo quiera hacer mi casa como yo quiera y demás o sea esto este tipo de cosas amigos detalles la verdad aprecio muchísimo eh vale estos son como objetivos no vale aquí agarro experiencia y voy bastante bien supongo yo accidente del puente o sea quiere que viaje no quiere sí claro aquí me apunta y aquí me voy no a ver vale perfecto amigo perfecto a ver a ver a ver aquí nos salimos como el mapa claro y ahora aquí tengo como un mundo abierto bueno como un mapa más bien y que puedo huir y claro me va a gastar resistencia no ya 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 sé amigo la resistencia como la recupera pues descansando o viendo anuncios o comprando en el juego no sabes prácticamente el sustento de este tipo de juegos sabes la resistencia me gusta te va acabando la resistencia pues ya no puedes viajar y si ya no puedes viajar pues prácticamente ya no puedes avanzar es el típico modelo de juego de negocio de este tipo de juegos y más ruletas y demás no vale perfecto aquí pues obviamente tienes que farmear cositas investigar otras zonas por así decirlo y recolectar más recursos recursos raros y reparando tu casa mejorándola y demás no que está bien sabes este sistema está bastante bien amigo pero bueno vale este zombie está machetado eh o sea esos zombies amarillos son como que machetados no supongo yo que después me van a salir mutantes y demás hasta lobos hay no oye nada mal amigo vale vamos a matar el lobito vale perfecto y seguimos recolectando cosas no a ver que me dan vale latas comida y así no vale perfecto amigo vale y supongo yo que todo esto que estoy recolectando con el tiempo va volviendo a aparecer no es como vuelve a aparecer todo donde donde estaba y pues tienes que venir bastantes veces para ir farmeando todo no y obviamente aquí la línea verde es para irte y ya estaría de hecho ya gané este logro por haber viajado perfecto obviamente estamos haciendo el tutorial vale o sea me dieron una playera amigo una camisa no más bien a ver y es mejor que la mía o qué pasa es peor de hecho es peor vale pero bueno supongo yo que me la dan porque la ropa también se gasta por lo que veo eh así que tengo que tener cuidado con eso eh creo que era el último mil gracias de nuevo bueno esta chica yo creo que está enamoradísima vale aquí están como pases o cosas así que te dan vale esta chica yo creo que está enamoradísima o sea no se me despega ni un segundo eh y aquí pues vuelves a casa huir ahora me cuesta 10 de energía vale y me va gastando la energía y para recuperarla pues supongo yo que es dejando de jugar un rato y vuelves a recargar tu energía tu resistencia pues o viendo anuncios o cosas así sabes el típico modelo de negocio este tipo de juegos que no está mal pero a veces si yo por ejemplo a veces me envicio mucho en un juego y que tengan resistencia energía pues es bastante feo sabes vale aquí podemos quitar esto no que son como muros destruidos vale perfecto que apartamos salen ratas y todo bonito bonito detalle no como en la vida real en mi casa sabes vale y aquí puedes construir después yo puedo construir hasta cultivos cajones porras y demás eh nada mal claro me piden bastantes materiales para hacer esto eh pero me gusta me gusta me flipa y aquí en la hoguera pues puedo construir cositas no a ver vamos a ver puedo construir como tipo estofado no y sopas y de agua vale está bien amigo eh vale pues yo creo que voy a recolectar más vallas madera y pues usamos la fogata no para comer ahí tengo el agua la comida vale vale me gusta o sea tiene los principios básicos del juego de supervivencia sabes que es comida agua refugio y demás amigo a ver el efecto del árbol o sea si lo puedo picar no a ver vale perfecto se va a caer yo creo que sí no se tiene que caer vale se cae y todo eh vale pero desaparece eh me hubiera flipado que se hubiera quedado así caído y ya tú lo tengas que partir en cachito sabes o sea sería un detalle adicional y demás pero ah y lo puedes hacer automático amigos hay un botón que puedes hacer que farmes automáticamente viene bien esto muy bueno le quita un poquito la experiencia no porque al final de cuentas tú juegas un juego para jugarlo no no para ver cómo juega el mismo juego no pero está bien amigos o sea tú estás no sé cenando pones el juego que farmé todos los recursos básicos que al final de cuenta recoge fibra madera piedra etcétera que es lo más básico y ya cuando vuelves a entrar o cuando vuelves a jugar pues ya tienes bastante recursos básicos automáticamente oye viene bien amigo la verdad este tipo de funciones se aprecia muchísimo no más bien para un juego de este estilo sabes vale esto un zombi hay que tener cuidado con ese zombi aunque va lento eh pero cuando hay una horda aumenta ve amigo los detalles de sangre eh son chulos sabes son detallitos como te digo pero que se aprecia mucho de hecho el tema de controles de este juego me flipa me gusta mucho va muy es muy básico pero va muy bien muy intuitivo da un placer enorme eliminar son mis amigos eso va bien amigos sabes vale perfecto porque una porra de hecho pero para qué la quiero si tengo mi arma aunque claro ya mi pistola amigo fabrica de hecho me dice fabrica un cuchillo lanzador eh vale 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 o sea hay un tipo tutorial que el tutorial la verdad es muy básico y aparte pues poquito confuso y más al principio oye que mucha acción sabes vale perfecto vamos recolectar bueno vamos a hacer esto que son como un caldito no de de vallas o algo así amigo vale vamos a recolectar piedras y demás espero yo que haya un ciclo de día de noche sabes y que obviamente en la noche aparezcan muchos zombis sabes que me encantaría que tengas tu refugio y que en la noche vengan los zombis y demás y te lo destruyan que te lo puedan romper si no lo proteges bien eso me encantaría eh me fliparía bastante por lo pronto el juego va bien eh me gusta vean amigos es que wow increíble la sangre y demás el efecto está muy bien logrado sabes aparte de ser simple vean o sea esas manchas de sangre se ven bastante bien eh los jabalines te siguen perfecto es bueno saberlo eso vale perfecto y obviamente hay diferentes tipos de zombis algo que me agrada mucho por ejemplo este es un poquito más fuerte vale ya mi arma se está gastando eh ya mi arma pero los zombis te dan puras orejas sé por lo que veo eh puras orejas no sé para qué sirvan las orejas supongo yo que debe servir para crear algo en específico bastante roto no bastante bueno no y aquí puedes ir desbloqueando cosas que puedes construir obviamente mediante tu nivel tu level y aquí puedes hacer misiones que te dan experiencia y demás el kushiba lanzador de hecho necesitamos soga y bastantes piedras eh bastantes bastantes piedras así que sería bueno recolectar bastantes piedras esto no lo puedo recolectar verdad vale aquí me pide un pico me gusta me encanta estas cosas sabes que no todos los materiales se puedan cosechar con uno solo sino que tengas que fabricar otros en este caso un pico vale que está bien sabes me gusta amigo me gusta este estilo y hay bastantes cosas eh me hubiera gustado que tuviera no sé una dificultad o algo así porque por el momento lo veo más vale ya me creó un pico lo voy a lo veo bastante sencillo el juego eh espero yo que los zombis que vayan evolucionando y demás vayan haciendo más difíciles no y que los recursos como tal vayan desapareciendo y sea más complicado pero bueno ya veremos con el tiempo por lo pronto es un juego bastante típico que hay muchísimos en la play store hay muchísimos de ese estilo prácticamente que lo mismo con características un poquito diferentes pero bueno el juego o el modelo del juego es bastante igual de hecho hay una rama de habilidades que también me puede llegar a gustar en un futuro sabes si ustedes saben de otro juego de este estilo chicos o mucho mejor en primera persona estilo arco yo que sé amigo que a lo mejor desconozco pues me lo pueden dejar en los comentarios y lo probamos y y vemos si lo podemos recomendar o no por lo pronto este juego lo recomiendo la verdad es que sí eh es un juego bastante sencillo y que te puede llegar a gustar amigos que te encanta farmear y demás y los zombies oye te puede llegar a gustar sabes ir avanzando poco a poco claro eso sí chicos este juego es con internet vale este es con internet vale así que por lo menos tienen que tener datos prendidos si quieren jugar vale polo es bastante bueno aclararlo porque claro a lo mejor ustedes dicen no es el típico juego que lo puedes usar a lo mejor estás de viaje o estás saliendo y no tiene señal y te pones a jugar no es un juego que requiere internet vale por lo menos datos y pues ya está amigos sabes vale perfecto vamos a recolectar maderita que me hace muchísima falta bastante piedra aquí con estas cosillas que me dan dos nada mal la verdad me dan el doble que una piedra tirada así que está bastante decente espero yo que obviamente con el tiempo haya picos mejores hachas mejores que te den más piedra obviamente que haya armas de fuego rifles escopetas supongo yo que sí porque ya si hay un arma al inicio pues te va a entender eso no vale como recolecto soga no la puedo fabricar dice se puede encontrar en o sea puedo fabricar todo esto o sea la soga es muy importante por lo que veo y se puede recolectar en mar prácticamente en cajas y cosas así que las tengo que recolectar prácticamente viajando no sé que la soga es un recurso bastante importante que hay que tener en cuenta y hay que cuidar bastante vale bien perfecto me parece bien la verdad vale bueno bueno chicos aquí vamos a ver qué podemos ver nada nada interesante y zombies tirados jabalines maderita fibra piedras vale vale y aquí puedo construir todo ojo vamos a vamos a vamos a terminar este episodio o estas primeras impresiones bien haciendo mi casita no por lo menos cerrando esto sabes vale esto me gusta mucho amigos a poder crear mi casa no con una libertad muy grande porque obviamente este juego te limita bastante pero por lo menos hacerlo más o menos a tu estilo no a tu gusto y de hecho puedes hacer hasta muebles y demás pero bueno está bien vale lo que no me está gustando vale perfecto está ahí es un poquito confuso el tema de colocar paredes etcétera vale se me puede recoger 5 vale que son como calditos no se supongo yo que esto me va a curar la el agua no supongo yo y tengo mucho de hecho vale perfecto vamos a recoletar bastante madera y ya estaría amigo recoletamos madera claro que sí bebé claro que sí que bendición vale perfecto 500 megas amigo pues este juego la verdad me gusta mucho y supongo yo que cualquier teléfono lo puede ejecutar vamos sin ningún tipo de problemas es el típico juego que cualquier teléfono de gama baja vamos lo ejecuta sin ningún tipo de problemas al final de cuentas chicos hay que probar juegos de diferentes y a lo mejor uno te termina gustando sabes a lo mejor tú dices ahorita bueno este juego la verdad se me hace muy aburrido no pero a lo mejor ya jugándolo a lo mejor te flipa hasta el momento me está gustando sabes lo jugaré mucho tiempo depende mucho de qué tan pay to win sea y de cómo me afecta la resistencia sabes si la resistencia no es tan fea como el típico juego de este estilo posiblemente lo siga jugando bastante más tiempo porque el tema de recolección el tema de fabricación de controles de zombies y los detalles que tienen la verdad es que está muy bien hecho muy bien fabricado amigo así que me encanta ese tipo de temas vale perfecto a ver a ver por favor el tema de poner paredes no me está gustando o sea no la puedo poner donde yo quiera sabes lo tengo que ir rotando para colocarla hasta que aparece en el lugar que quiero sabes así que eso si lo tienen que mejorar y bastante amigo y bastante la verdad vale los cimientos ves que vean no puedo mover el cimiento aquí sabes donde no hay nada o sea no me deja sabes o sea está raro amigo este este asunto está raro vale lo voy a volver a poner vale ahora si me deja vale perfecto eso está un poquito feo es el tema de construcción si se me hace bastante feo está bien fuera pues bien va bien el juego para aquí otra pared y yo supongo yo que aquí podemos colocar yo creo que una ventana mejor no una ventanita y a ver aquí no vale aquí no por favor aquí no una ventana por favor vale puedes poner aquí todo el show sabes a vale perfecto vale perfecto amigo perfecto pero ya tenemos la casa cerrada eh oye oye quien lo iba a decir sabes quien lo iba a decir bueno chicos yo creo que aquí voy a dejar estas primeras impresiones de dive after que está completamente gratis en android vale por si lo quieren probar y demás la verdad es un juego que lo recomendaría mucho si este estilo de juego te gusta sabes el tema de supervivencia y demás en forma satelital etcétera es un juego que la verdad puede ser bastante bastante bueno y divertido eh si ustedes tienen otro juego chicos que les gustaría que probara de supervivencia de preferencia pues me lo puedes dejar aquí en un comentario y si me gusta y si le veo una buena opción de probarlo pues le subimos un vídeo y vemos qué tal está vale por lo pronto chicos nos vemos hasta la próxima chau chau excelente inicio de semana nos vemos